Miren, nosotros estamos profundamente preocupados porque la mujer se ha convertido prácticamente como en una especie de objetivo de la violencia. Violencia intrafamiliar, violencia social, violencia económica, laboral, etc. Por ejemplo, en torno a violencia física, el número de mujeres muertas viene en incremento. Muchas veces cuando se anuncia que desciende levemente el número de muertos en general, es fundamentalmente en hombres donde desciende de mujeres se incrementa. No solo la violencia es disminución, no solo la violencia de las muertes violentas reflejan esa falta de identidad de género, también hay otras formas. Es preocupante, es lo que nos toca ver en la realidad y pues a nosotros nos toca formar a estas grandes mujeres y buscar las oportunidades no solamente de aprender a leer y escribir, ya no nos podemos solamente conformar con que aprendan a leer y escribir. ¿Qué tipo de conciencia? ¿Cómo abre paso esta mujer para que vea que la desigualdad va a cambiar cuando ella limpie, a romper patrones culturales de machismo y promover la participación activa de niñas, de niños? Para hablarnos un poco respecto a las causas antropológicas de la desigualdad de género, la licenciada Suya Pavelazquez. Cuando nos referimos a la equidad abordamos el tema de la igualdad, pero ¿cómo se da esta igualdad? No es una situación al azar, sino que en ella tenemos que tomar en cuenta todos los procesos, las actitudes y la conducta de todo el conglomerado que conformamos la sociedad, igualdad, pero tenemos que tomar en cuenta, digamos, todas las condiciones y todas las diferencias. Es decir, estamos hablando de igualdad, pero tenemos que tomar en cuenta los aspectos biológicos, los aspectos históricos, los aspectos culturales. Entonces yo concluyo que la equidad de género es un proceso de socialización. Muy recientemente ya se le ha, ya entra a discusión el tema de cuánto vale trabajar en el hogar. Es como que le ponemos un precio a barrer, a trapear, a cocinar y hacemos una tabla y lo sumamos. Y ese trabajo, ya que nuestra sociedad solo entiende valores económicos, pues hagámoselo ver valores económicos. Porque aquí el sentido de la vida gira alrededor del dinero. El que más tiene es rico, es poderoso, tiene prestigio social. Pero entonces la mujer que está en casa, si ese trabajo también tiene un valor económico, va a tener también una forma de dignificarse. Gracias.